El fin de la semana pasada Yo vivo en la sexta región, San Vicente de Aguatagua y nosotros tenemos un emprendimiento que es producción de hortalizas limpias sin pesticidas en la cual, ¿con qué se llama? caemos en producción familiar, campesina. Esto nace como una necesidad de comer sano y de ahí, ¿con qué se llama? Nuestra filosofía de producción en una superficie de entre 1.700 metros es el precio justo, circuitos cortos y la confianza. Y en esto, ¿qué se llama? abastecemos a varios... que nuestra filosofía también es de alimentar a los pueblos. Y por eso le damos gracias a la FAO Chile por nombrarme como líder comunitario en este Día Mundial de la Alimentación. ¡Gracias!